El cielo me cae y la lluvia clara y el horizonte a lo lejos veo Por fin realizaré mis sueños, por fin ya tiene el cambio que espera Que me llueva el cielo la esperanza, que me llueva lo que tanto en el noven Tomemos de las manos, que si acerco un futuro nuevo El horizonte a lo lejos veo, que si acerco un futuro nuevo El horizonte a lo lejos veo, que si acerco un futuro nuevo Un nuevo futuro se acerca